Música Aquí viene en directo Norte La cuarenta y nueve diecinueve La cuarenta y nueve diecinueve La cuarenta y nueve diecinueve Solitaria Con el pesquería vacío Una de las nuevas de Hawka X Nueva y sesión comunes de verse acá En estas vías Con la conexión La cuarenta y nueve diecinueve La cuarenta y nueve diecinueve Gracias. Ahí va, esto es Hawkeye Kiss. Aquí va, esto es Hawkeye Kiss. Aquí va, esto es Hawkeye Kiss. Y ahí se acaba, AFT de KCCM. Ahí se va para los patios de matamotos.